¿Sabías qué? Esta águila es el peor papá del mundo, Morphe. Una águila calva discapacitada que se hizo famosa después de intentar incubar una piedra. Literalmente, cada día la cambiaba, abandonando a cientos de sus hijos. Pero, oye, les hacía un nido a cada uno. A lo mejor le gustaba el color. Pero lo que es cierto, es que a medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más protector con su descendencia, chillando y atacando a cualquiera que intentara acercarse. Hasta que en 2023, los guardias de su santuario al fin reemplazaron una de su roca con un aguilucho huérfano. Lo que permitió a Morphe convertirse finalmente en un verdadero padre.